El asesoramiento en el mundo del packaging es de vital importancia. Se trata de hacer un traje a medida a cada cliente, gestionar su packaging para optimizarlo de tal manera que paguen por lo que realmente necesitan. Tener una escucha activa a ese cliente para reconocer su necesidad real, es decir, saber lo que tienen que utilizar y lo que tienen que pagar por cada elemento relacionado con su packaging.